Ciudadanos relajan las medidas de autocuidado para frenar el crecimiento de contagios y muertes por la COVID-19, sobre todo en el uso del cubrebocas, el cual ahora lo usan de pulsera, barbiquejo o de adorno colgado al cuello. Muchos de ellos buscaron una y mil excusas del por qué han relajado las medidas preventivas, otros no supieron ni qué decir. Un poco se ha relajado, yo pienso que por las vacunas y todo eso, de hecho no lo traigo porque estoy aquí solo. ¿Por qué no traes cubrebocas? Porque como vengo viajando, igual sí es algo que no pensé en no traer cubrebocas, porque nos sentimos seguros. ¿Nada más? No, lo ocupo nada más cuando estamos así en espacios cerrados. Incluso operadores del transporte público o taxi o colectivo, poca o no la importancia le dan a la prevalencia de la pandemia, fueron captados sin el uso de esta medida preventiva. ¿Por qué no traigo el cubrebocas? Porque en este vengo con mi esposa a bordo y el carro está totalmente sanitizado. Ante este relajamiento, las autoridades de salud municipal de Tuxtla Gutiérrez tomarán acciones para frenar el actual escenario ante el incremento acelerado de contagios, promoverán acciones de concientización, aplicación de medidas sanitarias básicas y apoyo a las campañas de vacunación coordinadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ante la posibilidad de nuevas variantes del virus del COVID-19 y se pondrá especial atención en el transporte público. Donde hemos visto mayor relajamiento de las medidas, como es el transporte público, un exhorto para ellos, que tenemos que cuidarlos entre todos, la pandemia aún sigue. Las autoridades de salud reiteran a las personas que, a pesar de que estén vacunadas, el virus puede volver a contraerse, por lo que las medidas sanitarias anti-COVID y protocolos en establecimientos comerciales y hogares de la capital deben seguirse aplicando. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.